Hola, ¿cómo estás profesor, profesora de este nuevo mundo digital? Si en este preciso momento estás buscando ayuda para diseñar tus estrategias de evaluación mediante herramientas digitales, como por ejemplo un cuestionario en línea, pero aún no sabes utilizar los formularios de Google, entonces olvídate, como colega te lo digo, estás totalmente fuera de contexto. Por eso te voy a invitar a que sigas estas lecciones, porque te voy a llevar de la mano, paso a paso, para que aprendas a crear tus cuestionarios en línea utilizando los formularios de Google, los cuales vas a poder compartir en tiempo real y darles una excelente apariencia, muy profesional. Vas a poder diseñarlos con distintos tipos de preguntas o reactivos y algo que me parece fenomenal, vas a poder configurarlos para que se autoevalúen. Esto significa que tus alumnos contestan el cuestionario y automáticamente se evalúan sus respuestas e inmediatamente les arroja su calificación. Y si aún no me conoces, yo soy el profe Tristán y este es mi canal, el aula interactiva digital.